Primero ponemos la tinta en el agua, removemos, ponemos el huevo con cuidado ¡Y listo! ¡Ves qué bonito! ¡Ahora que también quiero! ¿Puedo, puedo, puedo? ¿Ves cómo será divertido? Pues voy a poner este color, y este, y este ¡Qué lindo me ha... ¡Y este, y este, y este! ¡Ay! ¡Y este, y este! ¿Qué? ¡Que ha gastado todos los colores! ¡Ah, pero mira! ¡Hala, qué chulo! ¿Echa el huevo? ¡Sí! ¡Vale! ¡Uy! ¡Mike! ¡Eres un burro! ¡No toques nada! Voy a limpiar esto ¡Vale! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Uy! ¡No, no se maten! ¡Solo, os intenté evitarlo, pero solo pude salvar uno! ¡Ay! ¡Ay! Pero ya te dije que salvé uno ¡Vemos la tinta en el agua! ¡Removemos! Ponemos el huevo con cuidado ¡Y listo! ¡Uh! ¡Espera! ¡Que lo van a estropear! ¡Ahora sí! ¿Ves? ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Sí! 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 ¡See ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Aha! ¡Beawear! Gracias por ver el video.